más querido de nosotros para decirle nada más y por encima pablo estuvo más de 15 años con mongo casi todos los álbumes de larry halo el bongo baila maestro de paila y de bongo elevaba su número de teléfono porque en la clase privada así que dios les bendiga y nos acompaña el brother georgie padilla bien bueno este como dice david dice aquí estoy ofreciendo clases de bailitas de bongo de timbal percusión menor guiro maraca clave bandereta triángulo coro y este este mi número de teléfono el 787 59 44 114 fácil de acordarse bueno como estaba diciendo david este instrumento para elitas este lo hizo otro percusionista que se llama charly santiago y está hecho de unas ollas no caldero olla de cocinar cocinar este por ejemplo está para bichuelas está por lo menos dos huellas aquí entonces esto es una pieza artesanal y mandó a hacer los aros y todo lo otro pero de eso fue que hizo las páginas estas vamos a cocinar ahora nosotros vamos a cocinar ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.